Hay un tema que es desagradable, muy desagradable, yo lo voy a tratar una vez más. Es, los hijos de esos cayeros históricos que ustedes ven ahí sentados, que nos trajo el Estado norteamericano en componente con el Estado dominicano y en componente con el Estado haitiano a trabajar en condiciones de casi esclavitud. Desde el año 1915, después de la invasión norteamericana en Haití y en 1916 con la invasión norteamericana también aquí. República Dominicana, tierra barata para la explotación del azúcar. Haití, mano de obra barata para la explotación del azúcar, para la producción de azúcar. Y constituyeron una esclavitud moderna. Esos compañeros que están ahí sentados, y mucho más que están más viejecitos cuando están acá, y otros que ya han fallecido, crearon familia en República Dominicana, en los llamados batalles. Se criaron sin la más mínima condición de respeto a los derechos humanos. Pudieron algunos, con el carnecito que le daba el CEA, declarar a sus hijos, darle un nombre legal, darle una nacionalidad, derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el año 2013, el Estado Dominicano, en componente, con una blanca oligarquía, que todavía se cree que somos españoles, barrió con la nacionalidad de los hijos de esas personas que ustedes están ahí. Y ha convertido a República Dominicana en una gran reproductora de apatridia. Mientras yo estoy aquí hablando, hay gente sufriendo en los batalles, porque no tienen acceso ni siquiera a un nombre, a una nacionalidad. Entonces yo solamente quise, yo sé que ese tema para algunos dominicanos es bien fastidioso. A mí me han amenazado hasta de muerte, y en diciembre yo tuve que ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque en Facebook hay un tal Carlos Vera que tiene mi fotografía, y llama a la gente a que me mate. Me dicen, ¿y qué hace vive esa mujer? ¿Por qué no la mata? ¿Que la quemen? ¿Que le den dos tiros? Vamos a la Corte. El día 3 de octubre fui a la Fiscalía y oficialmente puso una querella para que el Estado Dominicano indagara qué está pasando conmigo y con esa gente que me amenaza. Vamos a la Corte Interamericana el día 9 de diciembre que se accionó en Panamá, y el Estado Dominicano las cuatro sillas las dejó vacía. Sencillamente, lo que sucede con la comunidad dominica indiana, al Estado Dominicano no le interesa, pero tampoco con los activistas que trabajamos ese tema. Que trabajamos, pero yo no gano dinero con eso, lo hago porque quiero, por un asunto de conciencia. Y solamente 15 compañeros y compañeras, que ustedes sepan que eso está sucediendo en este país y que hay violación de los derechos humanos. Y mi derecho también, como activista y como ser humano, también están siendo violentados. Porque tengo que salir a la calle y dar con cuatro ojos porque no sé de dónde va a salir la agresión. Ya al abogado de Juliana Degui lo agredieron. Y casi lo matan. Gracias.